Y nada, seguimos aquí en Super Mario Maker, y ahora toca el nivel de Peach Felina. Parece que es un poco más complicado que el anterior, solo un 8% lo ha pasado. Este nivel es obra de Peach Felina, estrella de The Cat Mario Show, el show de Mario Felina. Una serie de videos disponibles en Nintendo eShop y YouTube. Se trata de un nivel de gran dificultad, repleto de enemigos, aunque eso no es un motivo para desanimarse. Es cuestión de ponerle empeño, y acabarás superándolo tarde o temprano. Vamos. Ok, nivel de Peach Felina. Vamos, a por él, a por él. Uy, la mierda. Ok, nos fuimos a la mierda. En un segundo. ¿Por qué lo toqué? Dame algo por qué vivir, dame algo por qué vivir, hermano. Ok. Ya sé por dónde va, ya sé por dónde va. Venga. Por acá. Mierda. Es que, es que, lo único que debe importarme ahorita es el pescado. Es el pescado de mierda. ¿Y por qué sigo tocando eso? No entiendo, bud. ¿Por qué la cago? Y los calamares, hijos de puta. Los calamares, hijos de puta. Ok. Venga, venga, venga. Dame, 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 dame. Mira, mira, mira. Ahí arriba, ahí arriba es. Ok, se acabó. Es ahí arriba. Ahí están las dianas esas. De ahí nos vamos a colgar. Ok, dame longo, dame longo, dame longo, dame longo. Dame longo, dame longo. Dame el milongo. Muy bien. Ay, carajo. No, uff. No, no. Pero yo lo apreté. La que lo parió, huevón. Dame longo, dame longo, dame longo, dame longo. Eso es. Vamos, no está tan difícil. Carajo. Calamares. Eso. Uy. No, pues. Ay, carajo. Vamos, vamos. Eso está bien. Eso está bien. Listo. ¿A dónde estoy? Bueno. Este. Estuvo difícil, estuvo difícil. Solo hay que ver el escenario y saber por dónde pasarlo. Nivel de Peach Felino, gente. Superado. Alo. Adiós. Adiós.